Soy vacío, ahora tengo animación, toda la luna acaba de vivir. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz. Ahora que soy, vivo, nadie me sabe hablar, pero no sé, no hay gracia de tu voz.